¿Qué es el triatrón acá? Porque vemos que hay esfuerzos de atletas, de corredores de bicicleta, de la piscina que está tratando de fomentar la natación. Y reunir las tres disciplinas en un solo deporte sería como que... Hoy había representantes justamente de eso, de saeta de ciclismo, de fugitivos, también desde la plaza con lo que es la natación. Ahí va, fugitivo de a pie y saeta de ciclismo. Y bueno, nosotros estamos empujando un poquito la natación desde acá de la plaza. Y está bueno esto que los diferentes grupos de la comunidad estén unidos por un fin común. Sí, parece que está bueno también. ¿Qué hay que decir para promover el triatlón? Bueno, primero la satisfacción que tenemos de que Cristina se haya conectado con nosotros en virtud del camino que hemos recorrido en otros lugares, desarrollando esta disciplina que lo que buscamos no es solamente la parte deportiva, competitiva, sino que, como conversábamos, aspiramos que esto sea un movimiento educativo, integrador, que apueste fuertemente a la salud y que naturalmente, por desborde, van a surgir en libertad si podemos concretar el nacimiento de una escuela de iniciación en triatron, valores que llenen de orgullo a Libertad y a todo el departamento de San José. Entonces nosotros, yo soy el responsable del área técnica y estamos con el presidente de la federación, impulsando que el triatron y las escuelas de iniciación puedan ponerse en funcionamiento en los 19 departamentos. Estamos buscando, primero, esos objetivos que yo te decía, en segundo lugar, regionalizar el país y que los chicos puedan practicar el deporte sin grandes desplazamientos y, por ende, con menos gastos económicos. Y, bueno, también, entre otros valores, fomentar la participación de todas las edades y de la mujer, principalmente, que estamos en un debe con la mujer, dándole un lugar más preponderante en el mundo deportivo. Creemos que, por lo que vivimos hoy en la reunión aquí, que están dadas las condicionantes para que Libertad, dentro de muy poco, se pueda poner en marcha e integrarse al circuito que hay de escuelas de iniciación en triatron. Y nosotros, humildemente, lo que venimos es acompañarlos y a ponernos a la orden de venir las veces que sea necesario para apoyarlos desde lo técnico y acompañarlos en los primeros pasos. Una cosa importante que lo escuchamos en la reunión es derribar algún mito. Por ejemplo, que hay que ser un todopoderoso para participar del triatron. ¿Está todo adaptado a quien quiera participar? Bueno, sin duda. Cuando hablamos de triatron, muchos enseguida piensan en lo que puede ser un Ironman con distancias realmente extremadamente exigentes. Y en este caso estamos hablando de distancias acordes a la edad de cada uno de los niños, en un deporte súper saludable, donde, como yo decía en la introducción, si estamos preocupados porque los niños tienen escasas propuestas de repente de movimiento, escasos estímulos de movimiento fundamentalmente, y donde eso se ha visto en la última encuesta que habla de que 4 de cada 10 niños del Uruguay, de las escuelas públicas, están con sobrepeso u obesidad. Si somos el país campeón panamericano en muertes por accidentes cardiovasculares, creo que el triatron puede dar respuesta a esos problemas, y bueno, lograr niños integrados socialmente, felices, el movimiento, y por qué no, que surja algún deportista destacado. Presidente, de la Confederación, además a nivel continental también, y bueno, llegando acá para promover esta disciplina, este deporte que está al alcance de todos. El tema es, bueno, animarse a veces. Sin duda. Bueno, la verdad que nuevamente gracias a Cristina y a todo Libertad y el movimiento que nos ha recibido, porque realmente es lo que nosotros queremos propiciar, traer el triatrón a todo el país. Y bueno, realmente, como comentaba Mauricio, están dadas las condiciones como para poder desarrollar el triatrón aquí. Y bueno, que todos los niños de la zona se animen cuando vengamos con la propuesta y que se pueda desarrollar una escuela de iniciación deportiva. Lo importante es que las condiciones están dadas, no se necesita gran infraestructura. O sea, hoy, aquí, por ejemplo, en la Plaza Deporte, estaría todo dado como para practicar. Está todo dado. Lo único que falta es que los niños vengan con todas las ganas y vengan a divertirse. El triatrón es un deporte sano que integra y que, bueno, que vengan con todos sus amigos y que vengan a divertirse. Hoy en día, ¿cuántas personas se puede decir que practican este deporte en el grupo? Bueno, hay movimientos en varias zonas del país, pero podemos perfectamente pensar en que hay 200, 300 niños que se están ya moviendo y la idea es que sean muchísimos más, ¿no? Bueno, Cristina, ¿ahora de qué depende que se ponga en marcha en la libertad esta escuelita? Buena pregunta. Y bueno, ahora de las voluntades de todos, ¿no? De la comunidad, de la federación que nos pueda dar alguna capacitación, algún aporte. y bueno, principalmente de la gente que se acerque, que tenga ganas de venir a conocer este deporte. Capaz que se podría hacer algo en el verano como para que se muestre un poco, para que se vea, salga a la luz este deporte acá. Y bueno, más que nada de las voluntades de todos.